Arriba vive un tejón, arriba hay un tejón, arriba vive un tejón, arriba vive un tejón, hay un tejón. ¡Looty-Boot despierta! Tú primero, yo te sigo. Dos colegas al rescate. Hola, guapa, me llamo Tucho y este es nuestro túnel. Buenas noches, señorita. Ludywood a su servicio. Amanda. No, no, Ludywood. ¡Mi padre! Lo ha secuestrado a un loco. Nadie me puede parar. Tenemos a una damisela en apuros. Te ayudaremos. Prepárate para una aventura alucinante. ¡Seguisa! ¡Lo pinta muy bien! ¡Te he echado de menos! Los espero a un largo viaje. Para salvar el mundo. ¿Qué son estas? Cosas. ¡Ya, ahí va! ¡Ay, mi madre! Te quiero, fantasmita. ¡Ay, mi esqueleto guapetón! ¿O no? No, no, es que lo convertís todo en un caos. Define caos. ¿Es tener muy mala suerte o es un día normal para vosotros? Hombre, este es un poquito peor de lo normal, pero qué buenas vistas. Dos colegas al rescate. Disfrútala en los mejores cines y diviértete junto a tus colegas con un estreno dos por uno.